Te regalo una promesa Enredada en tu sonrisa Eterna como brisa Callada y turbulenta Te regalo una promesa De ojos que no lloran Con tu voz de alegría Ya lo malo se borra Sé cómo decirte, mi bien Que no tengo nada No sé cómo decirte, mi amor Que ya no hace falta No sé cómo explicarte Porque tanta alegría No, con las manos vacías Te regalo una promesa Te regalo una promesa Que parece una mentira Te regalo mi vida Que parece que aún empieza Te regalo una promesa Con el alma desnuda Delirio de cabeza Que no tiene dudas No sé cómo decirte, mi bien Que no tengo nada No sé cómo decirte, mi amor Que ya no hace falta No sé cómo decirte, mi amor Que ya no hace falta No sé cómo explicarte Por qué tanta alegría No, con las manos vacías No sé cómo decirte, mi bien Que no tengo nada No sé cómo decirte, mi amor Que ya no hace falta No sé cómo explicarte Por qué tanta alegría No, con las manos vacías Te regalo una promesa